Música Hola, si soy yo y uso lentes El día de hoy vamos a hacer un video para resaltar nuestros ojos de lo que son los vidrios o la mica de tus lentes para que no queden en segundo lugar sino en primer plano Entonces espero que te guste el siguiente video Música Primero, primero, primero que todo voy a empezar poniéndome corrector base y polvo compacto de ahí arrancamos con lo demás Para empezar hay que mantenernos neutrales y yo sé que siempre utilizo tonos cafés pero realmente esta vez es muy necesario Voy a empezar a poner el tono más bajo en todo mi párpado Música Y luego escojo un tono más arriba para ponerlo desde la punta hacia adentro que esto no se vea como un manchón así que por favor difumina muy bien Para continuar con los ojos vamos a añadir un poco de brillo en el párpado inferior Música Ahora, fíjate en tu marco Si tu marco es grueso haz más grueso el delineador y si tu marco es más delgado difumina o usa los colores así como ahumados Música En mi caso mi marco es delgado y a mi lo que me gusta usar realmente es el delineador en gel me acomoda más que con el lápiz pero tú hazlo con el que tú gustes Música Ahora exageremos mucho con esto de las pestañas yo primero enchino mis pestañas y luego empiezo a ponerles rímel les pongo rímel por arriba y por abajo Música Música Ahora vamos con las cejas Recuerda tener unas cejas preciosas delineadas y bien marcadas Yo lo que hago es rellenarlas con un tonito así de las sombras y por ahí se van peinando y acomodando Rubor Ya que terminamos con esto de los ojos podemos empezar con la cara Añade color en tonos rosados a lo largo de tu manzana Para localizar la manzana vamos a hacer boquita de pez y ahí donde se hace un bultito ese es nuestro pómulo donde le vamos a aplicar nuestro color Nos falta solo una cosa ¿Ya descubriste cuál? Claro, nuestra boca Nuestros ojos sobresalen pero nos falta algo de color sobre todo si eso si vas a fiestas y esas cosas Y tenemos una gran variedad de día como de noche Los tonos fuertes déjalos para la noche y los tonos claros recuerda que son para el día Música Ese fue todo el video espero que te haya gustado recuerda que abajo está donde dice mantengamos en comunicación todos los links para que nos mantengamos en comunicación también si no estás suscrito te puedes suscribir en la parte de abajo y también si puedes compartir este video te lo agradezco mucho a todas las personas que usan lentes y también porque a las que no usan lentes espero que vuelvas por aquí por estos rumbos y de mientras te dejo un beso y un abrazo y nos vemos hasta el próximo video adiós Música Gracias.